Servicio de información pública, reporte viernes 7 de diciembre de 2018, 9.45 minutos de la noche. En Venezuela hoy se protestó en Mérida en demanda de gas doméstico. También en el estado Tachira, en los sectores de Michelena, Lobatera, San Juan de Colón y San Félix pidiendo gas. En Maracaibo, vecinos de las residencias, las pirámides protestaron por tener más de dos meses sin agua. En San Fernando de Apure fueron los viejitos quienes protestaron exigiendo se les pague sus pensiones en efectivo. En tanto, en Caracas, los militantes de Primera Justicia manifestaron frente a la Corporación Andina de Fomento, CAF, solicitando que no se siga financiando al gobierno de Maduro. El precio del petróleo venezolano se recupera levemente y cierra la semana en 54.79 dólares por barril. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, acuerda recorte de producción de 1.200.000 barriles diarios. Perú anuncia que pedirá a los países del Grupo de Lima romper relaciones diplomáticas con Venezuela. Gobierno de Colombia prorroga hasta el 21 de diciembre el permiso especial de permanencia para los venezolanos quienes viven en ese país y vía periodista Obeiser Prada. Presidente brasileño Michel Temer decreta intervención federal del estado de Roraima fronterizo con Venezuela vía Infobae. Expresidente colombiano Belisario Betancourt muere este viernes 7 de diciembre en Colombia luego de que ayer corrieran rumores de su fallecimiento que fueron desmentidos. Nuestras redes sociales arroba infopública vztla en twitter, en telegram servicio de información pública e infopública vztla en sandcloud. Soy Odell López Escote para el servicio de información pública. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.